En este instante, Yasmín Pinedo se acerca a la urna y Yasmín Pinedo escribe el nombre anónimamente, chicos. Todos tratan de mirar de quién, según ella, debe ir a sentencia. Primer nombre, Yasmín Pinedo. Falta el segundo. Falta el segundo. Dos. Has puesto los dos, correcto. Miguel Arce. Miguel. Yo sé que tienes muchos amigos acá. Yo sé que tienes muchos amigos, muchos hermanos y muchos compañeros, además. Pero tú entraste acá para algo, claro. Te lo dijeron desde el comienzo. Y según lo que tú has visto, y según lo que has visto, lo que ha pasado, el temperamento de alguno de nuestros guerreros. Y todo eso suma para saber quién realmente debe continuar y quién debe entrar en sentencia. Por favor, acércate a la urna y vota y escribe dos nombres. Definitivamente los hemos visto competir, pero no hemos llegado a un acuerdo entre todos. Entonces, esto es personal. Miguel Arce va a hacer la votación. Y quienes merecen llegar a la final, dóblalo, 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 por favor, ¿no? Podemos ver los nombres. Eso es anónimo, eso es secreto. ¿Quién se entra en sentencia? Si será Rafael, Tina. Puede ser los capitanes, puede ser Jaco, Natalí, Angie, Guti. Los halcones tienen ganas de quedarse, chicos. Así que también podrían sacar a los más fuertes. Es el turno de Karen Dejo. Karen, por favor, acércate a la urna y escribe dos nombres. Ellos no han podido ponerse de acuerdo, así es que cada uno toma su propia decisión. ¿Pera Gino Acereto? ¿Nicola Porchela? ¿Zuli Callaja? ¿Nelisa o Alombra? Muy bien, los halcones han tomado su decisión y en esta urna se encuentran los nombres de los cuatro guerreros que entran a esta recta final, que entran a esta sentencia y que uno se va, de eso es guerra. ¿Lo vamos a leer? Angie y Michelle Zoyfer. Dos en el mismo equipo. Entran a sentencia Alondra y Gino Acereto. y entran a sentencia Michelle y Alondra. Alondra y Gino Acereto. quedan sentenciados y se acercan acá conmigo, por favor, Angie Arizaga. Gino Acereto. Gino Acereto. Gino Acereto. Alondra. Alondra. Y Michelle Zoyfer, que debe estar viéndonos en este momento. Cuatro sentenciados. Uno se va del programa. Tomamos un corte, regresamos a pie.